Seguimos aquí en 168 de la radio por la 97.1 FMNX y todos los años uno se da lujos y se da cosas, no es el día de hoy, no es el caso de hoy. Es que es la que estamos en crisis, cuando hay crisis no se puede dar el dibujo. Capaz que el lujo es comerte una mancera en un parque, cuando en otro momento estabas comiendo sushi en la costanera. Ni me dejan presentar. No, es que no, ¿por qué no? Porque no te va a dar el lujo de presentarlo porque hoy no es un día de lujo. Hay veces que el lujo está en las pequeñas cosas. Muy bien, muy bien. Camilo y Nardo están aquí con nosotros. ¿Cómo estás colorete querido? Qué bien que me cae el colorado Tomás. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien, re bien, la verdad. Estamos transitando nuestro mejor momento. Si nos quejamos es de lleno. Muy bien. Así que si nos ven en la calle, díganos qué bien se los ve. Sí, yo ayer me quejé lleno. Lo que comimos ayer en Mina Clavero fue una locura y allá en la noche ya... Tengo una cides, culiado. Sí, me quejé lleno, ya me tomé como 70 pastillas distintas para el dolor de panza y todo. Eso es quejase lleno. Es re pastillero, Nardo. No sé cómo toma pastillas todo el tiempo. Man, yo propanudio, me oprazol, buscapina, acertado. Todo, 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 todo. Todo en un puré. Si esas cosas, por ejemplo, tuviesen prohibidas, él por lo menos se come 25 años cómodo. Mal, pero mínimo. Tiene un neceser, todo en el remedio. Todo. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con el tracto gástrico, ¿no? Digamos, desde que arranca hasta que termina, digamos. Pero la verdad que yo por ahí me impresiona en aquel tiempo pastillas. Yo soy el dealer de Camilo, por ejemplo. Exacto. Yo, eh, tirote un homoprazol, dale, que está re buena la fiesta. Igual eso me da un homoprazol. Claro. Es muy difícil hacerlo. Este, no, che, la verdad, chicos, buena temporada, ¿no? Buena temporada rara, complicada, dura. Es que nosotros siempre vamos a contramano del mundo, digamos. O sea, como nos consume mucha gente de Córdoba, digamos, la ocupación o no de Carlos Pá, digamos, no nos modifica mucho. No, no nos modifica tanto. Nos modificará que entrarán tres turistas más, digamos, en el segundo. Lo que sí nos caga por decirte es la lluvia. La lluvia, por ahí, nos perjudica mucho más que cualquier otra cosa, porque eso sí asusta mucho a la gente de Córdoba. Bueno, así como, por ejemplo, diciembre, ¿viste? Que hasta el primer fin de semana, segundo fin de semana de enero, la mayoría no arrancó la temporada. Sí. Por ahí, para nosotros, esa época es re buena, porque como trabajamos con la mayoría de público de Córdoba, vienen, se vuelven, no hace falta que estén de vacaciones. Pero la desventaja, como dice Camil, nosotros vemos que empieza a llover tipo ocho, ocho y media de la noche, y ya empezamos a cortar clavos. Lo que sí ha pasado este año, que, digamos, es un buen auguro, digamos, siempre piensa que arrancamos bien, de acá en los primeros 15, 20 días, y después empieza a aflojar. Hasta ahora viene parejito y viene cada vez subiendo. Suponemos que esta semana y la que viene ya empezará a bajar, ¿verdad? Porque obviamente que toda la gente comienza a tener otros compromisos, ya empieza a laburar, bla, 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 y todo el tema del colegio y los chicos. Pero también en medio de cago en eso. Sí. Estamos errando, porque el último fin de semana de enero dijimos, bueno, acá ya empieza a bajar. Y, por ejemplo, el jueves nos sorprendió, Camilo. Sí, estamos todo el tiempo esperando el vergazo nosotros. Y no viene. Bueno, Mina Clavero, fuimos a hacer Mina Clavero, dijimos, bueno, con que salgamos hechos, vaya un poco de gente, cubramos los gastos y podamos completar enero, va a estar bien. Y resulta que se llena todas las noches, somos el grupo que más entraba corta en Mina Clavero. Hemos comprado 550 hectáreas en culo de los ocho. Claro. Los tres vaseles tenemos. Y ayer nos habló el productor y dijo, quiero que sigan en febrero, y nosotros estábamos esperando el vergazo de Mina Clavero. Y no llegaron todavía. No llegaron todavía. Ahora cuando llegue nos va a agarrar más confiado. Claro, cuando llegue nos va a agarrar el cuidado como a ese gárgara, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, pero estábamos. ¿Vos cómo andas colorado? ¿Estás viviendo bien la temporada? ¿Es una de tus mejores temporadas? ¿Estás atravesando tu mejor momento? Estás más joven que otras temporadas. ¿Estás más colorado que otras temporadas? Yo estoy en mi mejor temporada. Nunca estuve tan bronceado. Mirá. Miré bronceado con mi otro trabajo, ustedes saben. Claro. Claro, porque te rascás como un camión. Y te decís, bueno, ¿cuánto es? Hoy es 10, perfecto, paso a buscarla. Claro. ¿Me rasco hasta el día que viene? No, no es tan así, pero hay que estarle... Che, me pierde agua el baño. Pablo, anda a ponerla. Claro. La plasticona abajo a la Susana del 77. No, porque hacemos todos nosotros. Yo soy el piletero. Ah, también son tacaños. Y no nos gusta repartir, porque si no... Típico de colorado, típico de colorado, ¿no? ¿Cuántos hoteles se compraron en Minaclava? Cinco. ¿Eh? ¿Me cagaste? Perdón. Hay uno que todavía no te había avisado. Sí, de repartir. Y yo ya compré seis, ¿entendés? Bien, está bien. Porque soy más. Ah, claro. Vos tenés un hotel más porque limpia la pileta. Porque soy conservador. Claro. Limpiando la pileta se puede hacer un hotel más. Pero ahora no estás disfrutando los seis hoteles. No. Nosotros estamos disfrutando los cinco porque no limpiamos una pileta ni un que nos paguen. Se puede venir abajo el hotel que nosotros no lo vamos a cambiar ni un foquito. Pero la pileta va a estar bozada. Igual, hablando en serio, es una temporada rara, ¿no? Es rara. Todos te dicen lo mismo. Debo decir que antes pensé que iba a venir más gente. Esa es la realidad. Sabía que iba a venir con poca guita porque es una realidad del país. Pero pensé que iba a venir más gente. Igual me parece que mejoró. Yo no me doy cuenta si hay mucho poca gente. No, yo sí. Porque cuando me van comentando, por ejemplo, que hay días que no se hace la calle peatonal. Claro. Y que en otro año hubiera sido peatonal. Cuando no se hace peatonal es porque no hay nadie. Y te da cuenta también en las salas, ¿viste? Que ninguno vende videítos con salas de dinero. No, no hay videítos ni fotos. Hablamos de salas grandes, ¿no? Sí. Como en las salas de 500, 600. Sí. Ninguno está vendiendo en las salas de dinero. Y eventos que antes se hacían, ahora no se hacen. No se hacen. Los festejos de tantas cosas. Sí, sí, sí. Vos ves que no se hacen. ¿Y sabes en qué lo ves también? Han venido artistas de acá y te dicen, ¿me pedís un taxi? Sí, dale. Y por ahí un día de lluvia, temporada, y vos decís, no voy a conseguir ni en pedo. Y llamás tres veces y te dicen, ya te lo mando. Claro. Ah, mirá. Eso es un parámetro. Claro, claro. Tal cual. Qué país de mierda. Hay menos gente. Y hay que ver qué pasa en febrero. Porque tengo unos que me dicen, no, febrero se muere totalmente. Y otros que me dicen, no, porque esta temporada, justamente por ahí febrero se levanta un poco. Y entra en el carnaval, se quita ahí, que se estira un poco la temporada. Y está cojín y después está cojín y todo. Sí, pero es que eso de la temporada es rara. Porque la temporada ya no dura más tres meses. No, obvio. Arranca los primeros días de enero, perdé aceite los últimos días de diciembre y los primeros de enero, digamos. En el sentido de, en realidad nosotros no, porque también hay mucha gente de Córdoba. Pero por ahí nosotros que hemos estado en explosivos, te das cuenta que las primeras funciones es muchísimo invitado, mucha movida, digamos. Y la temporada arranca 6, 7, 8, 9 de enero. Y termina fin de enero. Sí, 10 de febrero como que ya habría que estar levantando la baliza. Ya en el día de febrero la gente ya está pensando en el cuaderno, en el lápiz, en el guardapolo, lo que sabe, vos le decís, querés ver la obra de teatro, pero chúpame. También es cierto eso. Sí, ¿cómo vivieron esta de volver a tener el show propio? Y habían hecho la experiencia de estar en el marco de... El espectáculo el año pasado fue muy lindo, lo disfrutamos mucho porque no hicimos ni bosta. Solamente actuar, digamos. Por ahí cuando estamos solos sí hacemos mucho más laburo. Claro, se relaja en otro sentido. De hecho, salimos a 8 y media del teatro, actuamos, salimos a 2 de la mañana y estábamos al pedo hasta las 8 y media del otro día, digamos. Claro. Que en eso estaba lindo. Nosotros habíamos alquilado una casa, de hecho, y disfrutamos mucho eso. Ahora no, digamos, decidimos no alquilar casa, pero sí disfrutamos mucho de la tranquilidad ahora de hacer lo que se nos cante el culo. O sea, creo que es la temporada que estamos viviendo más contentos porque estamos haciendo un equilibrio entre esto de venir a actuar y lo de producir, estar atento a todo eso. Entonces, como que lo estamos disfrutando mucho, puede tener que ver con haber hecho el teatro del lago, haber estado en explosivos, que esta es como el fruto de esas dos temporadas. Bueno, ahora la estamos disfrutando. O sea, lo mismo que Mine Clavero, capaz que cuando arrancamos era un, oh, el viajezón y capaz que no va nadie. Y ahora todos los miércoles que vamos, la pasamos re bien en Mine Clavero. Nos vamos temprano, nos comemos un asadito, tomamos un fernet. Jugamos los dos chocadores. Compramos merca. ¿En serio? Troficamos órganos, un montón de cosas que hacemos en... Que se puede en Mine Clavero porque la ley lo permite. ¿Vos sabés que está bueno? Porque ahora en Mine Clavero hemos vuelto a ser niños, digamos. Jugamos los jueguitos, jugamos el Daytona, jugamos ahí unos muñequitos que tienen una sopa que estamos ahí. Eso es una cosa que me parecía, ese Gilete está ahí. Sí, anoche era la una y media de la mañana y estábamos los cinco, no, cuatro éramos en los autitos chocadores. Muy gracioso. Pero riendo, no, los gritos, eh. Toda la gente se empezaba a acercar a mirarnos porque decían, mira los grandotes pelotudos. El chico había guardado ya todos los autitos, los había dejado acomodados y caímos nosotros y dijimos, podemos jugar. Por favor, por favor. Sí, por eso cuando nos dicen si estamos teniendo más levante o no ahora, decimos que no porque ni siquiera nos acercamos a eso. No, de hecho ya no juguemos más nosotros, ni entre nosotros, ni con nuestros novios, nada, ya no, no es algo que nos parezca importante, por ahí nos parece mucho más importante comer, pagar la factura de la luz, que por ahí cuesta un poco. Autitos chocadores, playstation. Pagar la factura de la luz es mucho más importante. Sí, mal, ¿no? Y aparte como viste que la luz ahora aumenta. Todo el tiempo aumenta la luz. Pero lo bueno es que, yo te explico, por qué nos cobran más, porque no va a haber más cortes ahora, porque hay inversión. Claro, no se está cortando nada la luz. Nada, nada. Tenemos que poner todo de acuerdo un día, sí, y buscar a cada uno que toma esa decisión y caga la trompada, pero digamos, pero bien, digamos, dice, che, máster, hace varios años estamos mintiendo, es una cagadita, no es que te queremos linchar, pero de última si nos da la posibilidad, hagamos un sorteo entre 4 o 5, que te hagamos cagada, digamos, y ya vos lo vas manejando, no queremos que sea invasivo, pero sí queremos que escarguen, te mandan. Sí, habría que queremos escargar la bronca de alguna forma. Claro, aparte es una competencia desleal, porque los políticos están haciendo humor todo el tiempo. Claro. Tal cual. Y es muy difícil. Y no necesitan vender entrada. Claro, y encima le pagas vos, lo sin que vos quieras. Le pagas un callecopado. Es como un descuento por plan, y yo digo, o sea, aunque no quieras, tú lo ergas. Es como que tienen contrato con el gobierno, porque son el gobierno. Claro, es que son punto y banca. Claro. ¿Me entendés cómo vos tenés un kiosco y ser cliente en el mismo tiempo? Claro, no perdés nunca, ¿no? Como tener un bowling y ser el que... El dueño de las pelotas. Claro. Y el de los pinos. Claro. Sí, porque si hay un dueño de los pinos, un dueño de las pelotas, y un dueño de los bowling, ahí ya empieza el quilombo. Claro. Tienes que ser todo el mismo. Claro, sí, el mismo. Claro, eh. Al final, cuando te vas vos, me dejas la deuda a mí. Claro, no, no, no. El mismo. Y el pino, capaz que el pino no tenía deuda, empieza el dueño de los bowling, el bowling tiene deuda, la refinancia. Hay que volver a la monarquía. Presten dólares, ¿me entendés? Y ahí, che, bueno, ahora al final la entrada no cuesta más, esto cuesta diez veces más. Eh, pero yo sigo cobrando lo mismo. Bueno, así, vieja. Y el pino se ve en bolazo. Hay que volver a la monarquía, cosa que sabes que hay un hijo de puta gobernando, pero no lo elegiste vos de última. Claro. Claro, decís, mira esta basura, y después el hijo va a ser peor. Bueno, pero al menos no lo elegimos nosotros, nos obligan a tener. Y vos sabés que todo lo que te encontré es del César, porque para el César es lo que es del César, ¿no? Y yo lo vi el otro día del César y no estaba tan holgado económicamente. No. Yo decía, un guaso que es el dueño de todo. Claro, voy a decir guaso. De todo lo que es de él, ¿no? Es que todo es de él. Al César lo que es del César. O sea, tuyo es del César, lo tuyo. Y no lo vi tan así el guaso, al menos el César que yo conozco. No, es verdad. Vos sabés que muchas veces te dudas de qué nombre le voy a poner a mi hijo. Le voy a poner César. Cualquier cosa, en algún momento cuando tenga algo, voy a decir el César, culo. Claro, el problema es que se ve que no lo están cumpliendo ahora. ¿Sabés por qué? Porque se ve que antes había un César. Entonces, al César lo que es de César, ahora hay tanto César que lo que es el César lo tienen que repartir entre un mundo y el César. Que es como si fuera un dueño de las bolas, un dueño del pino, un dueño del bowling, se empieza a repartir. O sea, al final no te cambien la parte de César. No, y tenías razón cuando decías que no había que repartir. Claro. Entonces, con Camilo estoy bien, digamos. Claro. Perfecto. ¿Cómo hacen? Están todo el tiempo así, haciendo cosas. Bueno, y bueno. No, pero pasa esto. De repente sale algo y decís, esto está genial. Pero capaz que no es muy difícil de repartirlo porque ya surge. No, no, no. Es imposible. No es difícil, es imposible. Es imposible. Sí, sí. Disfruta lo mismo. No, porque surge ahí. Por ahí los dos me elaboró mucho la técnica y la improvisación. Y sabemos que apoyando la idea del otro, continúa. Por ejemplo, yo le digo, porque para el César lo que es el César. No, no es para el César, ya me arruinó. Por ahí, en ese juego no sabemos entender y vamos a... Vamos a jugar. En realidad, vamos jugando, jugamos. Y cuando nos deja aparecer detenido el juego, dejamos jugar. Es como cuando eras chico y jugaba a los pistoleros. O sea, si vos le disparabas a uno y él decía, no, no me muero, listo, cago el juego. O sea, vos se tenés que disparar, de última vez se te le ha herido, no hace falta que te muera. Oh, qué cosa, vos sos pistolero. Claro, entonces vos te sentías pistolero cuando el otro se cae y se moría. Si el otro te decía, ah, no tenés una pistola en serio. Mi hermano no le regala armas al hijo, porque dice que no le gustan las pistolas. No, en mi casa tampoco. Están prohibidas las armas. Mira vos. Sí, sí, sí. Pero si le dejás jugar a los juguetes que se cagan a tiro en la cabeza. Es otra cosa, pa. Es lo mismo. En vez de apretar así, apretás así. Sí, 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 también puede ser. Pero armas, manipular. Yo me replantearía tu... Manipular armas con las manos, no. ¿Qué? Manipular armas con las manos, cuchillo, pistola, ametralladora, machete, hacha, que puedan estar haciendo... Eso no. ¿Machete, hacha? Machete y hachas. ¿Y por qué machete y hacha? Cuando vos compras un hacha, que es como la de los vikingos, es un hacha. Y cuando compras un machete, es un machete. ¿Y por qué, por ejemplo, cómo haces, por ejemplo, para comer la comida? Con un cuchillo y un tenedor. Bueno, el cuchillo es un arma. Claro, pero lo estoy usando para cortar, no para decir, ah, mira cómo te mato. Bueno, el hacha es para cortar un árbol, no para matar. Claro, pero eso cuando lo compran, cuando lo usan los chicos, es, mira, te mato porque soy un vikingo. No sé, vos para mí que no tenés muy buenos clientes. No, yo espero que no tengas un hijo nunca vos, entonces. Sí, hablando de cosas que cambian, ¿cómo están viviendo este cambio del humor? Que la sociedad antes había cosas que estaban naturalizadas y hoy... Re bien. No lo sufrimos nunca. Claro, no lo sufrimos porque nunca estuvimos haciendo eso. O sea, y las poquitas cosas que por ahí nos dimos cuenta de que estábamos diciendo o haciendo en el humor, fueron cambios muy chiquitos. No es como por ahí otro humorista que tiene que cambiar todo el repertorio, toda la forma. Nosotros hemos tenido que adaptar dos o tres huevadas nomás. No, y aparte, además nos hicimos adaptados. Paneles, no decimos más, por ahí antes de decir, cállate, puto, bueno, no decimos más eso. De hecho, por ahí se nos escapa y nos damos la libertad de decir, dijimos, puto, recién pide disculpas. Claro. Sin que nadie diga nada, digamos, siempre por ahí. Claro. A ver, y sobre todo nosotros que somos por ahí una generación que ha convivido con las dos ideas, por decirte, con un machismo muy vigente y con un feminismo, digamos, bastante luchador hoy. Estamos, como tú le dices, gracias a Dios lo entendemos y estamos de acuerdo con la movida. No es que lo hacemos porque si no no podemos trabajar. No, estamos súper de acuerdo con todo. De hecho, digamos, personalmente yo, y creo que en ahora también tenemos muchos cambios a nivel personalidad, digamos, relaciones vinculares con nuestras parejas y toda la movida. Y por eso en el aspecto que uno nos cuesta tanto, y creo que el también habernos sincerado con nosotros nos permite eso que te decía recién. Che, pasa algo, pedimos disculpas, digamos, no nos sentimos expuestos a como que hemos hecho algo mal. Si salió mal, listo. Estamos en un proceso de desconstrucción, digamos, en el cual nos sentimos cómodos y vamos a aprender todo el tiempo. Sí nos damos cuenta que hay gente que está muy enojada con eso. O sea, que es más una cosa de, ahora no se puede decir nada. Y nosotros siempre decimos, sí, se puede decir un montón de cosas. No hace falta que denigre a una mujer, a un gay, a un negro, a lo que sea, para hacer humor. Podría hacer humor de mil formas. No, y aparte entender también, digamos, hay un humor para cada época, ¿no? Digamos, o sea, hoy vos no podés jugar con la misma vara, a porcillo Almedo, con la vara de ese momento. Claro, porque en ese momento era normal. Claro, digamos, todo el mundo lo aceptaba, digamos. Hoy hay cosas que no se aceptan y que creo que si un humorista va en contra de los progresos que hace una sociedad, el pelotudo y el artista, no la gente, digamos, ¿no? Por eso digo, no hay cosas que no se pueden hablar. Hay cosas que en realidad ya no se usan más. Es como, a ver, en su momento... No se ha hablado nunca, en realidad. En su momento, a ver, cuando se habla... Ay, casi he hecho modólico. Bueno, llegó un momento que se planteó, digamos, la sociedad, che, esa palabra no se utiliza como insulto, y no se utiliza como insulto, y no se usa más. Y está bien. Y está perfecto, ¿entendés? Y creo que en eso la sociedad va avanzando. Nunca la sociedad avanza para atrás, digamos. Por lo menos la gente, no sé si los políticos. Claro, pero... También es una decisión de un humorista decir, bueno, escucho qué es lo que está gritando la sociedad. Porque no es que hay un capricho de un presidente o una presidenta que quiso cambiar las cosas, no. Hay una sociedad que está gritando algo. O lo escuchas y te adaptas, o decís, mira, para mí el humor ahora no sirve. Y bueno, ponete un taxi, una huevada así, o sea, deja de hacer humor si no te gusta cómo es la sociedad. O sea, no es que no te gusta cómo es tu público en el teatro. Pero es la sociedad la que te está diciendo cosas. Pero bueno, no, nosotros dos o tres boludeces nomás hemos tenido que adaptar. Que encima la decíamos con otra impronta. O sea, nosotros nunca decíamos, caldate puto, por decirle, nos lo decimos entre nosotros como un modismo. Es como el latiguizo de cancha. Claro, es un modismo. O sea, como decir, puleado, capaz. O sea, vos no lo estás diciendo por el significado de la palabra. Que ese es puto, ponele. Claro. No, no. Pero hasta eso no lo hacemos más. No lo hacemos ni en los videos, ni en el teatro, nada. O sea, eh... No, de hecho, en el show por ahí, digamos, a propósito, digamos, acentuamos determinadas circunstancias con respecto a la misoginia y todas esas cosas justamente para que se tengan en cuenta. Ponerlo en el momento que hablábamos de que el piropo, de esa forma tan tierna de decirle la cosa al callejero, pa, pa, pa. Después cuando hablan con un obrero hay como un... Es larga como un discurso, digamos, que es muy contemporáneo, digamos, en ese sentido. Nos gusta mucho. Sí. Está muy bien. ¿Cuántos seguidores? ¿Qué estás notando, culo? Parece mi psicólogo. No, no, hay varias cosas. Después los voy a medicar. ¿Cuántos seguidores tienen hoy? ¿En redes? Sí. ¿Vos sabés que en redes tenemos mucho menos seguidores que lo que nos sucede a nivel... De WhatsApp y eso. A nivel artístico. O sea, porque por ejemplo tenemos... Camilo tiene 107.000 seguidores. 107.000. ¿108? ¿Llegaste ahí? Porfa. Te pido que estés actualizado hoy. No lo mereces. Al mediodía lo vi. Camilo Linardo 99.000. Yo tengo 45 hoy. Hoy llegué a los 45.000. Después en Facebook tenemos 160.000 seguidores. En YouTube no lo tengo en cuenta, pero no tengo la cuenta, pero tenemos bastantes seguidores. En WhatsApp también un montón. 35.000. Pero que si vos lo comparás por ahí con un Instagramer exitoso, no le llegamos a la mitad entre todas las redes. Es que en realidad al no ser un producto específicamente de redes, por ahí... Nos juega a favor eso. Nos juega a favor, digamos. O sea, la gente que nos consume en teatro no necesariamente nos consume en redes. De hecho, siempre hacemos levantar la mano. Che, ¿quién vio un show en vivo de Camilo Linardo? No son tantos. Poquitos. ¿Quién vio videos de Camilo Linardo? Más o menos. Y quien no vio, todavía no me lo haría. También tenemos una ventaja de que nosotros, si hoy nos cerraran todas las redes sociales, podemos seguir trabajando. Tenemos un papo con plata. Podemos seguir laburando un montón, pero por ahí vos encontrás algunos productos que son más de redes, que vos decís tienen un millón, dos millones de seguidores, pero les llegan a cerrar las redes sociales. Que lo matan. Pero se les acabó la carrera, ¿no? Entonces, eso está bueno para nosotros. De decir, bueno, nuestro fuerte está en el escenario, más que nada. Yo creo que también, poco a poco, digamos, vamos encontrando en las redes ese lugar también para hacer raíz, que también está bueno. Pero sí somos como más bichitos de teatro, digamos. Nos gusta mucho más lo que produce el teatro que por ahí estará delante de una cámara. Claro, como en este momento. Aparte, cada función es irrepetible, como decíamos recién. Tal cual. ¿Tienen algunas bases de cosas? Sí, sí, sí. Sí, además vos ya con la temporada avanzada, por ejemplo, vos vas y capaz que hay un par de partes que vas a escuchar la misma que fuiste a ver hace un mes, con cambios, pero lo que tiene el show es que está tan abierto que pasen cosas, que por ahí empezamos a hacer un monólogo que improvisamos al principio de la temporada y lo estamos haciendo igual ahora, pero a la tercera palabra pasó algo en el público y se fue todo para ese lado. Y se armó una, por decirte, un tipo que estaba viendo con la familia el show y de repente se levanta y cuando le preguntamos le habían entrado a robar en la casa. ¿Esto pasó en cerca? Sí, claro. Fácil, mirá, estaba el tipo, nosotros siempre le echamos los huevos cuando sale alguien de la sala, le digo, che, ¿a dónde hace pie o a dónde hace caca? Se hacen pilo de perro, se hace caca no, ponele. Y le digo, así se da vuelta y no me dice nada. Y nunca en mi vida perseguí a alguien en el show. Salí corriendo en el escenario y lo fui a perseguir afuera. Dije, lo voy a acompañarte del baño. Joder, ¿en echando el huevo? Cuando llego le digo, ¿a dónde te vas? No, me acaban de entrar a robar mi casa. Ok, me di vuelta, entré a la sala de vuelta. Le digo, che, la acaban de entrar a robar a la casa. Y el público hizo... Pero fue horrible. Se murió el público, ¿eh? Yo estaba arriba en el escenario y le iba entrando, dice, le entraron a robar en la casa. Se murió el público, ¿eh? O sea, desapareció, viste, cuando vos decís, listo, no lo levantamos nunca más esto. Y tampoco podíamos hacer muchos chistes. Porque era una situación... No, la mujer con un hijito así que lo tenía a UPA. No, pero es que en un momento viene una chica, la busca, la mujer se va. Dijimos, bueno, listo, se armó un quilombazo bárbaro. Empezamos a tratar de levantar y remar eso. Y aparece toda la familia de vuelta y se vuelve a sentar ahí. Y ahí le digo, disculpa que te pregunte, le digo, ¿qué pasó al final? No, el final era un chiste de mi vecino. No solo eso, no solamente que va ahí, empezamos un chelo huevo con eso. Le digo, háblalo por teléfono a tu vecino. Y empezó, ahora me dice, es que hay un problema, me dice, igual soy mudo. Y ahí empezamos a hinchar los huevos con eso. Claro, imaginate que lo que pasó en un momento es que un tipo se fue, le avisaron que la habían entró a robar, después volvió, le habían hecho una broma, que eso ya es una locura. Pero cuando queremos hablar por teléfono con el que le hizo la broma, era sordo mudo. O sea, imaginate que el show de ahí pasó a ser otra cosa totalmente distinta a lo que había visto el de la noche anterior. Y aparte era el espectáculo con todos teniéndole bronco un mudo, digamos, que por ahí, a ver, nunca hacemos humor negro en esas cosas por el estilo, y en eso me decíamos, ¿por qué el mudo no se vale? Y me hacemos un chelo huevo con eso, digamos, todo dentro, partido. Porque estábamos hablando de ese mudo, del mudo por la broma que había hecho. No es que estábamos diciendo algo sobre los mudos. Un chito sobre los mudos. No, 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 digamos, y se armó toda una movida en eso que fue muy grande. De hecho, después a ver, me dicen, che, el mudo está preparado, ¿no? No, ni en pedo. Claro. Bueno, pasa mucho que por ahí dejan comentarios en algún video que subimos, alguna situación así, y te escriben, uy, justo cuando yo fui no pasó eso. O sea, o por ejemplo, una noche subí a cantar Tiago, otra noche Ulises Bueno, otra noche una chica le propuso matrimonio al novio desde el escenario, en vivo. Después otra vez que había desaparecido un celular. Claro, había desaparecido un celular y nos pusimos a hacer que llamaran el celular hasta que apareció. Entonces como que por ahí vos vas a ver el show y decís, ah, mirá, es parecido al que vi al principio de la temporada. Pero la noche anterior fue totalmente distinto. O sea, entonces como que es una sorpresa también para nosotros todo lo que pasa. Es tirarse a la pileta un poco. Sí, sí. Es que me parece que, de hecho, todos nos lo dicen los que van a ver el show. La parte que más disfrutan es la parte cuando improvisamos, cuando hinchamos los huevos, que también es lejos. La parte que nosotros también nos... Es la parte que a nosotros más nos gusta, digamos. Vos has ido a vernos un par de veces, ¿no? Vos has ido a vernos, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuando viste a que estabas a Ulises fuiste vos? ¿O no? No, no estuve. Este año no fui a verlos todavía. Uuuu. ¿Te vi Centro alguna vez? No, este año no. ¿Por qué? Ah, entonces nos vamos a la bosta. Ah, no, no es así. El año pasado sí lo vi. Uuuu. No, pasó que el año pasado, yo les conté. Bla, 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 bla. Fui curado de los premios a la voz, tuve que ver 32 obras en 12 días y quedé un poquito sensible. Acá no creer ni bosta por lo menos por los próximos cuatro años. Che, ¿cómo anduvo el otro día? estuvieron con la mona? que lo cumpla, que lo cumpla feliz que lo cumpla, que lo cumpla feliz que lo cumpla, que lo cumpla feliz que lo cumpla, que lo cumpla muy feliz para ver que tiene una onda que cuando menos te das cuenta ya esta como claro comparo con la otra verga de canción que lo cumpla te baja cualquier fiesta que aparte es una copia del payaso Plimple mal, poco original, lenta esta esta bien esta es una copia instantáneamente te te pones cara el piloto si si es horrible no se porque duró tanto el cumpleaños feliz esto tambien es una copia pero ya estamos claro pero el payaso Plimple es un robo legal estoy seguro que no hablan con el payaso Plimple estoy seguro es un robo legal si mal pero el payaso Plimple el cumpleaños se lo robaron al payaso Plimple o el payaso Plimple le robó la música el cumpleaños no no no, el payaso Plimple es la víctima de todo esto tenes pruebas por eso si mal si no le voy a pasar el numero de telefono porque a mi hijo no le pasa a nadie claro mi hijo la habia superado pero te lo voy a contar porque me cae bien vi un videito tuyo que me encanta y hay cosas que no hay que volver a hablar cuando estas sin sentir mal no la tenes que volver es que revolviendo mierda no se saca dulce de leche tal cual huevo luego la bola bueno fuimos ahi al baile muy peor nos tuvo 15 minutos ahi arriba del escenario hinchamos luego un ratito si por ahi nosotros estabamos medio incómodos digamos porque estabamos con un solo micrófono que lo manejaba la mona y por ahi para lo que nosotros hacemos es una losa digamos éramos dos virgen en una orgía de vikingos éramos eso porque era una locura eso era una locura me dio miedo solo pensar en una orgía con vikingos y yo virgen pero porque claro nosotros entramos la envidia de Neruda con la mona y de repente la mona hacía ya dos horas que estaban todos enfiestados y bueno entramos estuvo bueno, estuvo bueno pero como que por ahi había un momentito en los que no sabíamos que hacer y después lo otro que fue una locura fue cuando fuimos al camarín que también nosotros pensamos que íbamos al camarín fotito y nos íbamos y se quedó charlando con nosotros se sentó, nos contaba cosas estuvimos toda la pausa estuvo con nosotros en el camarín no muy peor la manera que fue un viaje o sea para haber compartido ese momento con semejante procer digamos y honestamente digamos es algo que nos va a quedar grabado arriba ese escenario, como maneja el público como es ese público también que es un viaje hay que manejarlo claro a ver el único que lo maneje es el no nosotros hablamos tres minutos segundos y se pasaba como un servitín y ahí nomás se metía la mona y se cayeron todos digamos lo comprueba la mona ha subido ese escenario desde futbolista reconocido mundialmente hasta los mejores cantantes cumbia hasta el hijo, hasta todo y te das cuenta que él es el único que puede domar eso o sea él es el único que puede manejarse ahí y lo que pasa es que ya pasó de ser un cantante a ser un símbolo, ya es un símbolo el tipo o sea ya va, puede hacer cualquier cosa revelación en él y cuando está bien están haciendo una campaña para hacer un diccionario de ayuda a los turistas o sea que surgió de los premios BOS en los premios BOS de hecho fue todo improvisado ese videíto nos dieron una tablet y decían bueno che, tienen que definir estas palabras y no lo sabíamos las palabras las íbamos viendo a medida que lo damos vuelta y ahí decimos un videíto y se lo va a estar lindo la verdad es que el YouTube subí en mi Facebook en mi Instagram tiene como 5.500 me gustan si, si anda muy bien la gente se copó mucho y dijimos bueno está bueno para agarrar ese perfil de videos o sea de bien filmado, bien armado, todo y jugar un poco con la improvisación porque puedo estar el lugar donde nosotros mejor nos movemos es cuando estamos, cuando no sabemos que tenemos que decir cuando ya sabemos, bajamos un par de cambios entonces agarrá a jugar con eso, poner una buena cámara una buena iluminación, un buen fondo y empezar como a hablar de lo que nos digan que hablemos esto fue eso, o sea nos mostraron las palabras y las empezamos a explicar y anduvo muy bien el video, imagínate si lo preparamos el otro día lo tuvimos los chicos de tus ex compañeros de mitocondria el Emilio del Majo si, y yo imagino que se se generan redes neuronales nuevas cuando estás improvisando, improvisando, improvisando que ya esta cuestión, tu cerebro no funciona igual que el mío y debe ser así si, y también así como por ahí nosotros ganamos cosas, perdemos cosas nos ponen un texto y capaz que no lo aprendemos nunca más en la vida ¿no? les costaría hoy me cuesta muchísimo prenderme un texto si vos me decís lo podés decir con tus palabras y bueno capaz que puedo volver un rato pero si yo tengo que leer algo y decírlo con la impronta y hoy creo que no podría o sea te digo no, contrata a otro a mi si me sale en una comedia por ejemplo no, no, si me dejan actuar no, no, depende en realidad si vos me habéis hecho un personaje dramático y capaz, no se si hoy de hecho me gustaría ese drama en algún momento a mi en algún momento de mi vida si pero si me siento muy capacitado digamos para un personaje gracioso que me den libertades si, pero que te den cierta libertad y no un texto tan... si, el moco cuando cuando el texto está escrito por otro al menos a mi me pasa o sea si yo puedo modificarlo a como hablo yo o como lo siento yo está todo bien si vienen me dicen no, mira este es un texto que hay que respetar mucho porque es una obra de teatro milenaria donde las palabras son estas y eso todo y costaría y me costaría un montón ojo, capaz que lo hago y encuentro un un modo que me encanta pero hoy en día no tengo ganas si me llamas para una publicidad y me decís tener que decir exactamente esto yo te digo antes no me va a salir bien no tengo ganas y memoriza nada pobre nada siempre que se presenta un casting y vos y yo le gano yo por eso le doy un poquito me doy un poquito de cosas a mi eso toqué un tema jodido entonces si por eso cuando vas hablas de publi se re ataja se pone re mal te pido disculpas pero no son publi pero aparte no son publi donde tenga que aprender texto el pelotudazo este hell jajajajajajajajajajajaja Hacía un casting Cualquier ser normal Pero si digamos En la que he entrado Que he tenido mucha suerte Digamos Donde se tiene que acentuar El cordobés Ahí como que entro como piña Y también Pagan muy bien Esa publicidad Pero no pagan Ni el 10% De lo que la gente Cree que ganaste Pero somos en todo eso O sea Vos acá sos millonario Nosotros en temporada Somos millonarios Él salió En una publicidad personal Multimillonario Es como Que hay una fantasía Copada con eso Está bueno Está bueno porque A mí lo que me gusta mucho De las public De hecho no soy muy amigo De las cámaras En el sentido de Bueno lo hacemos de vuelta Bueno dale de vuelta Bueno me rompo un poquito Los huevos Me aburro O viste que bueno Vamos a cambiar el plano Vamos a cambiar todo Toda esa losa No me copa mucho Hay gente que le divierte A mí no Este Pero el resultado El resultado es Es muy lindo Queda bueno Si 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 Pero nos estamos Muy acostumbrados A esto Como estamos Lo hacemos Digamos Y no se hace de vuelta Digamos Pero Pero es otro viaje Es otro viaje Que por ahí Che me preguntaba Trabajé en cine O algo así Y capaz que alguna experiencia Me gustaría tener Pero si me preguntaba Hoy me parece una losa Cuéntele a la gente Que es el espectáculo Que están presentando este año Por favor Un fiestón Posta Oye Hoy no me hago Un quien estaba hablando A la mañana Que le decía Te puede gustar un poco más Un poco menos Lo que hacemos Te puede gustar lo del Bomba Lo de la Magui Te puede hasta todo No gustar tanto Pero es prácticamente imposible Que vayas a la función Y no salgas con la sensación De que la pasaste bien Porque tiene un ritmo Muy copado Primero que es Cuarteto Cumbia La Magui La rompe arriba El escenario Cantando Cuarteto El Bomba se parodia Y también hace un homenaje El Cuarteto Lo cual lo mantiene También arriba Al ritmo Nosotros que estamos También tratando De jugar mucho Con la improvisación Nunca bajamos Los decibeles Todo está unido Por la voz en off De Pupu Mocelo Que es el locutor de Ulises O sea Es una hora y media En teoría Porque siempre la terminamos Haciendo un poquito más larga Pero es una hora y media Donde nunca baja el ritmo O sea Si no Es muy difícil Que pase algo Que digas Hubo un momento En el que En el que se disperso Va al palo Es un show La verdad Bueno de hecho El espectáculo Con más dos repercusiones Que hemos tenido Hasta el día de hoy Es este Digamos el boca en boca Que se ha generado Que por ti Capaz que antes Empezaba a bajar Un poquito a fines de enero Y ahora sigue igual Y hasta más digamos Y creo que eso viene De la mano Del boca en boca Copado que se ha armado Con respecto al show Y también me parece Que es como una fija Digamos que en épocas De crisis Siempre lo mejor Que ande es el humor Porque la gente tiene ganas La gente tiene ganas Claro Tiene ganas de reírse Distraerse un rato Por eso creo que por ahí La propuesta del oficial Gordillo La nuestra La de Adrián Gómez Han sido propuestas Que han andado Han andado bastante bien Y que creo que fruto Del hijo de mil puta de Macri Y gracias por eso Había que agradecerle algo De última Qué bárbaro Bueno Momento de hacer la invitación Porque se nos está llenando Bueno gente Lo invitamos a todos De jueves a domingos En el Teatro del Sol Jueves 23 horas Viernes 23 horas Sábado 23 horas Y domingo 22 horas Exactamente Los hinchas de Belgrano Talleres Instituto Racing Con su carnet de socio Tiene un 25% de descuento Aprovechen que por ahí La gente ahora está diciendo Ya voy a ir Yo lo que me dicen Ya voy a ir Yo le digo Mirá que quedan Tres fines de semana De febrero Cuatro como muchos De temporada Que tenemos Cuatro fines de semana De temporada No se jueguen No se jueguen Vayan ahora Los miércoles Estamos en Mina Clavero Ahí estamos en el Auditorio Milag Navira Con otro show Que se llama Córdoba Dos besazos Que estamos los dos solitos Mi alma En bola En bola En bolas Los gritos En el escenario Los dos solitos Un hora y cuarto Un hora y veinte Nosotros ahí Vi, 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 vi Es lo que estuvieron haciendo Durante el año pasado Exacto Que es un espectáculo Bastante lindo también Así que Si pueden Vayan a cualquier Y si no Váyanse a la mierda Que lo están invitando Todo el tiempo Claro ¿Cómo siguen? Y ahora La idea Tenemos muchos proyectos Por este año Tenemos la idea De hacer una Tenemos la idea De cambiar los formatos Por ahí que hacemos en redes Tenemos ganas De hacer una miniserie Tenemos ganas De viajar para la Copa América Como humoristas Digamos Tenemos ganas De hacer gira Tenemos ganas Actuar más en Córdoba también Pero lo que va a pasar Vamos a seguir Todo el año Eso va a pasar Y vamos a actuar En Córdoba también Sí, sí, sí Y tenemos Intendente de Carlos Paz ¿Buenos Aires Le falta un poco también? Nos falta hacer pie fuerte En Buenos Aires Vamos todos los años Con tres o cuatro funciones Siempre Pero Nos hace falta Una Bueno, de hecho Digamos El principal proyecto Para este año Creo que es Tener mayor repercusión nacional Digamos Apostar a Que se federalice Un poco más El show Porque por ahí Hoy está siendo muy cordobés Bueno, Miguel tiene El mismo problema Digo, Miguel Martín ¿No? Se nacionalizó bastante Es que me parece El mismo lo dijo el otro día Que no Es como que A veces Hace shows Y los porteños No lo entienden Es que lo que pasa también Que por ahí Uno cree que Proyección No cree Es como lo que más sucede Que proyección nacional Es hacer pie en Buenos Aires Y por ahí Vos te empezás a instalar En todas las otras provincias Sin necesidad Que en Buenos Aires Te tengan en cuenta Tan a pleno Así O sea Es como Nosotros fuimos a San Juan Un montón de veces A Mendoza Y hubo un momento Donde estábamos Muy fuerte Posicionados En Mendoza Y no habíamos hecho pie En Buenos Aires No habíamos hecho pie En Showmatch Entonces como que Saber también Organizarse de esa forma Es decir Bueno El pie Las energías Se gastan en Buenos Aires Para el país O se conquista el país Después se invade Buenos Aires A la bosta Le ponemos Camilo Enardo A la provincia Y va a andar mejor Y le cambiamos el nombre Si yo autónomo Camilo Enardo ¿Cómo lo siguen en las redes? Ah ¿Pretendo a seguir? Sí Pone Me gusta Me gusta y listo En Camilo Enardo Como en todos lados Camilo En Nicolás Ok a mí Y Enardo Escaniz El solito Exactamente En ningún lado Tenemos un nombre raro Chicos Siempre es un placer Recibirlo Igualmente Nos encanta venir acá Te tardaste mucho Este año No invitan No Si los invité Te tardaste mucho Mucho También vos no invitas Cuando hay un diluvio universal Desmentime Hubo una semana Que los invité Me dijeron Que estaban cansados No ustedes Sino la gente Que los representa ¿Es verdad o no es verdad? Te desmiento No sé Yo lo desmiento Claro A mí yo no me acuerdo Que me hayan dicho No Sí Siempre hablamos con él Sí ¿Se acuerda de invitarlo Cuando le llega un difundio Y me dice Ah si este peloto Tengo que invitar por ahora No 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 sé Todos lo saben ya Ya me conocí Ya lo saben todos Que sos así con nosotros Cuando se te acaban Los gordillos Los sidartes Y todo Ahí decís Ah ¿Quiénes son los últimos pelotos? Vamos a buscar gente De teatro independiente Que no la pega nunca Ah ok Acá están Porque acá nos acabás De hablar de todos Los artistas de la temporada No dijiste Me lo contó gordillo Me lo contó sidarta Me lo contó Y vos veis como Se le iluminaban los ojos Cada vez que pronunciaba Gordillo y sidarta No sé Que te queda ahora Que ya llamaste El fondo de la olla Que somos nosotros ¿Quiénes son los últimos pelotos? A continuación A continuación Compáñolos Son